Su gracia es suficiente. Meditación basada íntegramente en las acciones y los escritos del apóstol Pablo, donde se detiene a menudo en los datos biográficos y nos ayudan a sacar el máximo provecho de diversos consejos sobre la vida espiritual, eclesiástica, familiar y social. Escuchemos un tema más de Su gracia es suficiente. 17 de septiembre. Saludos amigos oyentes. Quisiera compartir con ustedes la meditación vendiendo helados. Primera de Tesalonicenses 4.1 nos dice, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El enemigo siempre trabaja para llevarnos a los extremos. O nos agradamos a nosotros mismos, o vivimos pendiente para agradar a todos. La vida no es un día feriado, donde cada uno puede hacer lo que quiera. No vivimos en un parque de diversiones, sino en un campo de batalla. La iglesia no es un crucero de placer, sino un bote salvavidas. No es un edificio terminado, sino un edificio en construcción. Hacer lo que se nos viene en gana alimenta nuestro egocentrismo. Nadie puede vivir para sí mismo de manera saludable. Tampoco es posible vivir agradando a todos. Si eso es lo que hacemos, seguro estaríamos pisando principios que a la postre nos dañan. Steve Jobs solía decir, si queremos dejar a todos contentos, entonces hay que dedicarse a vender helados. Si queremos agradar a todos, vamos a integrar en nosotros las cinco herencias de la sociedad. Pablo fue muy definido. Tenía una prioridad, agradar a Dios. Esto concede estabilidad y seguridad. Agradar a Dios debe ser nuestro propósito, responsabilidad y alegría. Agradar es más que obedecer. Incluye la manera y la motivación con la que lo hago. El agradar a Dios no puede ser algo ocasional, momentáneo o estacional. Debe ser permanente. ¿Y cómo sabemos lo que le agrada? Preguntándoselo a él a través de su palabra. Esto nos compromete a obedecer a Dios. Desde luego, en una sociedad sin valores, la obediencia resulta muy complicada. En primera de Tesalonicenses 4.4, usa un ejemplo relativo al matrimonio y la pureza diciendo, que cada uno de ustedes sepa vivir con su mujer, santa y decorosamente, en vez de cultivar una pasión desordenada. Toda intimidad sexual fuera del matrimonio, heterosexual, monogámico, distorsiona el plan de Dios. No necesitamos hacer una encuesta para percatarnos de lo distorsionado que está el plan original de Dios. No se puede complacer realmente a otro, sino en base al amor. Un cónyuge que ama, procura siempre hacer lo que le agrada a su pareja. Si se ama, nada parece cargoso. Si no se ama, no piensa en agradar, sino tan solo en agradarse. Y hasta lo más placentero, deviene rutina y hastío. Honremos a Dios en nuestro cuerpo, así como en el cuerpo espiritual que es la iglesia. ¿Motivado por el tema que escuchó? Le invitamos para que no se pierda mañana, su gracia es suficiente. ¡Gracias!